En el cuarto mensaje navideño de su historia, el Papa Francisco pidió edificar con valentía el futuro de esperanza. Además pidió paz para los pueblos que sufren de manera innecesaria los caprichos voraces y las ambiciones oligárquicas del dios dinero. Además, exhortó a los países, subidos en conflictos de larga data, a que lleguen los pasos más importantes para salir de los mismos.